Infórmate. Visita Radio Darío en línea. Una casa que no es la mía. Una calle que apenas conozco. Una vida que apenas empieza. Así es para miles de nicaragüenses que salieron del país obligados por la pobreza, por la violencia, por la persecución. Observatorios de migración indican que casi 300.000 nicaragüenses salieron hacia otros países desde el 2018 y urgen de asilo. Y es que toda persona tiene derecho de buscar y recibir protección fuera de su país de origen o de residencia habitual. El derecho al asilo es un derecho humano y consiste en la protección ofrecida por un Estado a determinadas personas cuyos derechos fundamentales se encuentran amenazados por actos de persecución o violencia. Y en la práctica, pues, el asilo urge. Para estudiar, para trabajar, para reencontrarse con la familia. En fin, para empezar de nuevo y encontrar la casa que puede ser mía, la calle que reconoceré, la vida que empezaré. Recibir asilo es un derecho humano.